Hola que tal, bienvenido a este canal, aquí en este video vamos a mostrarle como ocultar fotos, como ocultar su foto aquí en iPhone Eso es para la persona realmente que desea tener su foto oculta y no sabe como ocultarla, vamos a mostrarle aquí en este canal Bien, bueno vamos a recordar que estos videos son educativos, tutoriales educativos, así es Bien, bueno ya que tenemos el iPhone, como podemos observarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a desbloquearlo Bueno ya estamos aquí ya, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la opción, la aplicación de fotos, vamos a entrar en la aplicación de fotos Bien, bueno ya aquí donde está la foto, vamos a entrar donde están las imágenes que vamos a encender Vamos a seleccionar aquí esta imagen, vamos a seleccionar esta imagen que vamos a ocultar Vamos a seleccionar esta Ya estando aquí, lo que vamos a ir a la opción donde dice compartir Ya estando ya en esta imagen, vamos a buscar la opción aquí donde dice compartir Vamos a mostrársela donde se comparte en la imagen Esta es la parte izquierda, debajo, donde es donde se comparte Vamos a darle ahí Bien, bueno ya estando aquí en esta opción, lo que vamos a hacer es que en la segunda opción, en la parte de abajo Como podemos observar así, vamos a buscar donde dice ocultar imagen Vamos a buscar aquí donde dice ocultar imagen y le vamos a dar donde dice ocultar imagen Bien, aquí le damos Bien, bueno aquí le vamos a dar Le vamos a dar aquí donde dice ocultar foto, le damos ahí Y ya la foto está ocultada, como usted puede observar ahí, ya la foto está ocultada Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mostrarle como usted va a ver su foto oculta Vamos a mostrarle ahora como usted va a ver su foto oculta Bien, bueno vamos a darle para atrás Bien, bueno ya estando aquí para atrás, como ustedes observan aquí donde están los álbumes Lo que vamos a hacer es que vamos a dar hacia abajo Vamos a darle hacia abajo para buscar la opción donde dice foto oculta Bien, bueno vamos a buscar aquí la opción donde dice foto oculta Como ustedes observan ahí tenemos donde dice foto oculta Vamos a mostrarle aquí donde dice oculta Ahí tenemos dos fotos ocultas Vamos a darle aquí, ya dándole aquí como ustedes observan ahí Ahí nos muestra dos fotos que tenemos ocultas Así es, bien, espero que este video sea de su utilidad Como siempre digo Vamos suscribiéndose y esa persona que pueda compartirlo Vamos compartiéndolo Bendiciones